Al menos ocho personas murieron y nueve continúan desaparecidas tras el derrumbe de un hotel que se desplomó en la ciudad de Suzhou, en el oriente de China. El edificio del hotel se vino abajo el lunes por la tarde, así lo señaló el gobierno. La mayor parte de las personas en su interior al momento del derrumbe eran huéspedes y al menos 23 personas quedaron atrapadas cuando el hotel sufrió el terrible colapso. Se rescataron a seis personas y se confirmó la muerte de ocho, lo que deja a nueve personas desaparecidas. ¡Gracias a las escadas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!